Buenas, soy KaiserMZN y esto es DieCraft Noche 1 Estamos aquí de nuevo Han pasado dos segundos exactamente desde que paré el día O sea, el vídeo El otro vídeo Bueno, ya tenemos nuestra carne Vamos a comer Lo primero Que se arte Oh, ¿de cuánto recupera? Bueno ¿Qué teníamos que hacer? Sí, un cofre Vamos a hacer el cofre Todo madera Hay gente que guarda siempre los troncos Que no tienen ninguna utilidad Salvo cuando no tienes carbón Me parece un poco tontería Ya que tienes madera se utiliza toda No vas a guardar ahí Bueno, vamos a ver Vamos a meter aquí el cofre Vamos a dejar todo Para no ir muy cargados Luego Cuando se nos acaben las chuletas Haré Haré Sopas de setas Y estoy acostumbrado a jugar en los biomas pantano Perdón En los biomas pantano Uy, biomas pantano Así que Mi dieta Base en Minecraft Siempre son las sopas de setas Son fáciles de hacer El bol Se reutiliza siempre Y te quitan un montón de hambre A ver Lo de los metales que os decía antes Que os lo he dicho así muy rápido Y seguramente no os habréis enterado mucho Aquí tenemos mena de cobre Esto juntado con Bueno, vamos a imaginar que esto es una mena de estaño Si juntamos estos dos Esto hay que craftearlo Vale Nos dará polvo Si esto fuese estaño Y lo craftearamos también Teríamos polvo Entonces Si metemos este Y el otro Nos da Bronce Que como he dicho antes Es Tiene un nivel menos que el Que el hierro Va de puta madre Para hacer herramientas y por ahí Veis que es muy común este mineral A ver Vamos a seguir picando Me interesa tener bronce cuanto antes Porque los picos de bronce van echando leches Aquí hay algunas herramientas que son más rápidas Que en el original A ver Y esto creo que era magnesio O manganeso Hay bastantes metales Hay metales comunes Hay metales que no son comunes Hay metales que son La única característica que tienen Es que no son comunes Y ya está Hay un metal Que me llama mucho la atención Y todavía no he encontrado Tampoco he jugado demasiado Que es el Adamantium Que los que habéis jugado al Draw Fortress Sonará de algo Los que no habíais jugado Es un juego Que estaban principalmente en Asci Dicen que es el Precursor de Odio Es un cañón Bien Odio los cañones En Minecraft Los odio Con toda mi alma Siempre los encuentro Un Enderman Un Enderman Macho Vámonos de aquí Bien Hemos cavado En una zona de cañones O sea Tenemos una guardia al lado de un cañón Puta madre Pues eso Es un Zinc Es una Sucesor del Es el sucesor de De Minecraft Tienes que manejar una colonia de nanos Y eso Parece simple pero Manejarlo en todos los sentidos Y nada A ver Ese metal sale en ese juego Es Muy difícil de encontrar Luego aquí claro Con los metales Preciosos Como la plata o el oro Podemos hacer Monedas Que ahora no tienen ninguna utilidad Pero igual en el futuro la tendrán Para comprar cosas Claro es que en Minecraft El tema de NPC No está muy explorado De momento No sé Igual Ahí va Dios Ya nos han pillado Joder Si que hemos durado Pues nada Aquí acaba Nuestra serie Diecraft Acojonante Solo dos episodios Vaya mierda Pero bueno Os he muestrado Más o menos Como es el modo hardcore A base de Matarme Habéis visto Que golpes Pegaban los Los mods Y Lo poco que les dañabas Y nada Joder A ver Pues ahora nada Anda Ya es de día Ahora la única opción Que tenemos es Borrar el mundo Así que nada Vamos a tener que borrarlo Y ahora cuando Volvamos a jugar No estará en nuestro mundo Una putada Pero bueno Pues nada Hasta aquí La serie Diecraft Vamos a Es flipante Es acojonante Mi primera serie De dos capítulos Nada más Pero bueno Espero que os haya gustado Ha sido una introducción Más que nada Ha sido una introducción A Metalurgy Con que nada El próximo capítulo Voy a hacer Voy a enseñar una máquina Un ingenio que tengo Para construir piedra infinita Se lo debo a unos colegas Y lo haré Porque lo prometido es deuda Bueno como dicen Un lanister siempre paga sus deudas Así que nada Vamos a cortar el vídeo aquí Ya lo siento Si os gusta Que bueno Para lo que ha durado Pulgar para arriba Favoritos Suscripciones Ya sabéis Y comentarios No voy a poder seguir la serie Ya lo siento La próxima vez haré Para no Para seguir Aunque sea Seguir con el Con el mod Seguiré Una serie Survival Con el mismo mundo Lo pondré en la misma sed Para que Si podáis seguirme Y tal Y empezaremos Porque esto del modo hardcore Ya veis No es para estar ahí De survival Ni para enseñar Es para Ir a saco Con que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta 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 luego ¡Gracias!